La verdad que estamos muy contentos porque es un encuentro de 30 espacios que tiene el municipio para adultas y adultos mayores, para hacer acuallín, para encontrarse, para generar nuevos vínculos y también para disfrutar nuestros predios y clubes. Y este evento donde, bueno, se encuentran más de 1.800 personas que en distintos lugares hacen esta actividad durante todo el año. Así que una alegría que la municipalidad ofreca en forma gratuita esta oportunidad. Hay que ver la alegría simplemente de las personas para darse cuenta de la importancia que tiene invertir dinero en esto, en convivir, en encontrarse. Contratamos por año a profes que en el verano dan colonias de vacaciones para los chicos y acuallín para los adultos. Y tenemos 20.000 personas que en forma gratuita la municipalidad le ofrece cuando cierran las escuelas, cuando es pleno verano y muchísimos no se pueden ir de vacaciones. Bueno, un espacio maravilloso de encuentro y de disfrute. Año electoral, ¿cómo ve la situación económica sobre este comienzo del 2019 aquí en Rosario? Muy complejo, la verdad que es muy complejo. Hemos tenido un fin del 2018 con muchas dificultades económicas de la actividad comercial. Si bien lo hemos acompañado con sorteos, con créditos subsidiados del Banco Municipal, con actividades en los centros comerciales, es realmente muy complicado. Y realmente creo que va a ser un enero, febrero complicado, porque bueno, después de las fiestas la gente también reduce su capacidad económica y hace menos compras y la actividad económica se va a resentir. Así que es un 2019 que empieza complicado, por eso los espacios gratuitos, los espacios libres, los espacios de encuentro son fundamentales para que la ciudad siga integrándose. Yo digo que cuando cierra la escuela miles de niños tienen la oportunidad de ir a una colonia. Vamos a buscarlos en algunos barrios que no tenemos clubes cerca, como en Las Flores, y con colectivos los llevamos al club más cercano o a la pileta más cercana. Eso significa aportar a la convivencia y también a la calidad de vida de cada uno. Creo que la ciudad valora lo que hemos hecho, con honestidad, con transparencia, formulando políticas públicas de integración. Rosario es una ciudad exigente que no le regala la ciudad cualquiera, a quien no manejó nunca ni un club de barrio. Y yo creo que el Frente Progresista, que lleva a Verónica Irizar y a Pablo Javkin en una interna, es un ejemplo de personas con experiencia. Así que yo creo que el Frente va a tener un acompañamiento de la ciudadanía porque gobernar Rosario no es cualquier cosa. Hay que buscar gente con experiencia, comprometida y que defienda Rosario. Que no sea delegado de ningún gobierno nacional que defienda Rosario y que defienda lo que hemos construido y que, por supuesto, construya cosas nuevas.